No sorprendido, porque como todos saben, nosotros iniciamos hace muchísimo tiempo una denuncia que tenía que ver con la determinación de carnet falso que estaban circulando en distintos operativos, algunas de estas cuestiones se podían haber detectado. Y por otro lado, porque era voz popular en la ciudad, que se podían sacar carnet, se decían, sin tener que hacer todos los trámites que normalmente hace cualquier ciudadano fundamentalmente desde este municipio. A partir de eso se hicieron las denuncias respectivas, se insistió mucho con este trabajo porque nosotros continuamente lo estábamos impulsando porque periódicamente nos venían a decir que aparecían carnet que de alguna manera estaban falsificados. Bueno, le dio impulso la fiscalía, también la dirección de investigación de la policía, que también es bueno decirlo, que fue un proceso, si bien uno tenía ansiedad porque quería rápidamente resolver la situación, fue un proceso que tenía que ver con las escuchas telefónicas, con recabar pruebas, etcétera, etcétera, lo que terminó en esta cuestión con la imputación a toda esta gente. Entonces digo, contento por un lado, fundamentalmente porque hasta el momento no hay ningún empleado municipal, digamos de alguna forma, en la causa que tenga alguna cuestión comprometida, si bien la situación, la fiscal consideró que la investigación todavía no está terminada, pero a priori se sospecha que los carneros han salido del municipio, sino que hay toda una banda, para llamarlo de alguna manera, que se dedicaba a todas estas cuestiones. Seguramente habrá otras situaciones que la fiscal seguirá investigando, pero conforme, porque también esto le trae tranquilidad a la ciudadanía, que sobre todas esas cuestiones que nosotros íbamos detectando en el municipio, a sabiendas que alguien nos comentaba que pudiera tener alguna connotación dentro del municipio, nosotros hemos abierto todas las investigaciones correspondientes, lo mismo que lo hemos hecho en su momento con la querella por el loteo, con distintas cuestiones, cuando apareció una nota en la cual era apócrifa, que me mencionaban a mí en una nota, también lo hicimos. Todas las cuestiones las canalizamos rápidamente a través de la justicia para que la justicia se expida, porque creo que en ese ámbito es donde uno tiene que hablar. Ustedes sabrán que nosotros no hemos hecho ningún comentario a lo largo de este tiempo sobre esta situación, porque siempre decimos que los comentarios los tenemos que hacer una vez que están las cuestiones sentadas, haya de alguna manera las investigaciones que hayan avanzado. Intendente, vale la pena destacar que todo esto se logra gracias a un control vehicular que realiza la municipalidad con el área de tránsito, ¿no? Sí, esto es importante porque los mismos empleados también necesitaban de alguna forma saber esto, porque como siempre la gente, todos digamos de alguna manera arrancamos para el lado más fácil pensando que son los empleados los que estaban de alguna forma en esta situación. Ellos mismos también de alguna forma nos pedían que impulsemos la causa para ver de dónde salía toda esta cuestión. Y es cierto que esto salió de los distintos eventos que se hacen, los controles que se hacen no solamente con los inspectores, sino también con la policía, a la que agradecemos puntualmente el esfuerzo que hace acompañando a nuestros inspectores, que a veces tienen que pasar un mal momento por cuestiones que algunos ciudadanos no entienden, que tienen que cumplir las normas. Seguramente hay mucha gente que me debe estar viendo y que dirá, sí, pero bueno, pero yo vi tal cosa, las motos, vi el auto, vi esto. Yo le quiero decir a la gente que tenemos muy pocos inspectores, que la idea es a futuro tratar si la situación del municipio cambia de fortalecernos, porque eso es lo que dijimos, de venir a ordenar la ciudad. Pero también es cierto que es imposible con cuatro inspectores si a veces están en un sector, los vehículos, las motos se van hacia otro sector, tienen inclusive comunicación a través de WhatsApp, entre ellos, para tratar de alguna manera de desviar lo que tienen que ser los controles. Todos deberíamos estar contentos con los controles, esto hace que cada uno tenga los papeles en regla, que tenga la circulación que le corresponde, y eso no lo vamos a bajar, muy por el contrario, vamos a insistir. De hecho, este fin de semana también estuvo Gendarmería, yo hablé con el general de la región centro, y también nos mandaron varias camionetas este fin de semana para hacer también distintas cuestiones que tienen que ver con el control del delito y el narcotráfico, hay mucho por hacer. Está bueno que nos controlen, porque en estos controles surgen estas situaciones que a veces no solamente ponen en evidencia un delito, sino también en muchos casos nos previenen de otros. Gracias. 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 Gracias.